¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. Excelente, papá. Bien, como ya vimos en la descripción del video, vamos a ver cómo tramitar la placa de 100.000 suscriptores de YouTube, también conocida como el botón de plata de YouTube. Todo empieza cuando llegamos a los 100.000 suscriptores de YouTube. Pero, en realidad, no va a pasar nada cuando llegues a los 100.000 suscriptores, ya que estamos en época de pandemia, resulta que a YouTube se la suda. ¡No nos va a tramitar nada! ¡Uy, qué mal! A menos que nosotros mismos gestionemos la solicitud para que nos den la placa de los 100.000 suscriptores. ¡Qué bien! Y tengo entendido que esto va a seguir siendo así. Nosotros mismos debemos gestionar esta placa porque YouTube no nos va a mandar nada. ¡Qué mal! En las estadísticas de YouTube debe aparecer en la parte superior un mensaje como este. felicitándote por llegar a los 100.000 suscriptores y un código para que lo puedas canjear. Pero, 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 no te va a llegar nada a menos que tú mismo lo gestiones. Aunque dice una leyenda urbana que YouTube te lo va a tramitar igual de acá a unos cuantos meses. Pero como yo no quiero que te la pases esperando y esperando a que te llegue el mensaje, así como te la pasas esperando a que ella cambie, vamos a tomar el toro por las astas y hacer lo siguiente. Bueno, lo primero que hice fue mandar un correo a creatorsupport.com y estos muchachones me responden indicándome que han hecho algunos cambios en la forma de contactar con el equipo de asistencia y que en todo caso debo comunicarme con ellos a través del chat las 24 horas los 7 días a la semana. Así que eso tuve que hacer. Entonces, como el anterior paso fue prácticamente por las puras, este es el verdadero paso número uno. Primero tenemos que ir a nuestra cuenta de YouTube. Vamos a la opción que dice Ayuda. Y aquí en Ayuda vamos a la opción que dice Contactar con el equipo de asistencia para creadores de YouTube. Y escogemos en la parte de abajo la opción de chat. Si es que estás en tu ordenador o en Android o en un iPhone. Bueno, escogemos la sección de chat y luego escogemos el idioma en el cual nos queremos comunicar, que en mi caso es español. Claro que yo escogería español latino, pero solamente hay español. En esta sección lo que tenemos que hacer es ingresar la dirección URL del canal. Que yo la tengo aquí por defecto. Y luego le damos Iniciar chat. Una vez que le damos Iniciar chat, cerramos esta ventana y aquí vamos a escribir nuestro problema con algún asistente. Bueno, yo ya chateé con un asistente anteriormente, así que no voy a quitarle el tiempo a uno de los asesores. Pero bueno, aquí fue donde me desahogué. El asesor que me atendió en aquella oportunidad se llamaba Antonio. A Antonio le expliqué los problemas que tenía porque aún no me llegaba mi código para reclamar mi placa de plata. Y después de que le conté mis penurias a Antonio, él me mandó un correo indicándome que se ha escalado mi solicitud del premio de los 100.000 suscriptores al equipo interno para que lo revisen. Y cuatro días después me vuelve a escribir a Antonio indicándome que, gracias por la espera, que ya puedo canjear el premio ingresando al sitio web para los premios de los creadores introduciendo el código que me ha enviado Antonio. Es más, desde ese momento, cuando entro a la configuración de YouTube Studio, ya aparecía en la parte superior el código para poder reclamar mi placa de plata. Y bueno, al hacer clic en reclamar premio nos va a llevar a esta ventana. Y aquí lo que vamos a ver son nuestros datos que YouTube ya tenía de su propia base de datos. Así que lo único que tenemos que hacer es verificar si algo queremos actualizar como tu teléfono, tu dirección, tu código postal. Ten mucho cuidado de que si actualizas datos no te equivoques porque de estos datos YouTube se va a valer para poder enviarte tu placa de plata. ¡Qué sabrosito! Ah, pero seguro algún amigo hater me dirá. ¿Y eso es todo lo que hay que decir? No, amigo hater. De hecho, podemos tener el problema de que tal vez ocurran cosas en aduanas, como me pasó a mí. Un pequeño paréntesis. Suscríbete a mi canal y tócame la campanita para darme el placer de poder seguir compartiéndote mis videos y alegrarte un poquito el día. Una observación. Hace poco me pasó algo que espero que no termine en una triste historia. Lo que pasa es que yo estaba durmiendo así todo sabrosito y de repente suena mi celular. Era las 6 de la mañana, malditos desgraciados. Todavía me acuerdo. Ya bueno. Entonces yo contesto y me dicen que eran de las aduanas y me dicen que ha llegado una placa a mi nombre. Entonces yo rápidamente, entre sueños, reacciono y entiendo que es mi placa de YouTube. Y me dicen que necesitan mi DNI, mi Documento Nacional de Identidad. Yo les doy mi DNI por teléfono y me dicen que pronto estará llegando la placa a mi domicilio. Entonces, una vez que termina la llamada, cuelgo, me echo a dormir nuevamente y luego reacciono. Momento. Nunca le pedí a las personas que me llamaron una identificación. ¿Qué tal si alguien se está haciendo pasar por mí para recibir la placa como si fuera yo y necesitaba mi DNI para confirmar que yo he recibido la placa? Entonces se me fue el sueño inmediatamente. Lo que hice fue escribirle al chat de YouTube. Les conté lo que había pasado y me dijeron que sí, es normal. Puede pasar que las aduanas de tu país te pidan datos adicionales como tu DNI, como tu fecha de cumpleaños. Te pueden pedir datos extras. Lo que sí es muy recomendable es que si en caso te llamen, tú certifica que son de las aduanas. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Pero cuidado que te engañen y aprovechan esta situación y tú pensando que es la encomienda que tienen para ti, das datos personales que pueden usar luego para extorsionarte o para algo así. Bueno, ojalá no te pase a ti. Luego de hablar por el chat con un asesor virtual de YouTube, como que no me quedé conforme, me sentía un poquito inseguro. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero para mi suerte, me llegó un correo de parte de YouTube donde me indican que puedo seguir mi pedido. Así que vamos a entrar a este enlace. Y como podemos ver aquí, nosotros vamos a visualizar cómo se está moviendo nuestro pedido. Me dice que el 26 de agosto ya ha llegado a Lima. Así que falta muy poquito para que llegue a mi domicilio. Inclusive podemos ver los detalles del envío. Podemos ver todo el trámite que ha seguido el pedido desde que empezó a moverse, en este caso desde el 19 de agosto. Aquí se puede ver que el último movimiento de Estados Unidos fue de Miami el 22 de agosto y el 24 ya estuvo en Lima, Perú. ¡Qué sabrosito! Espero que pronto llegue a mi domicilio. ¡Qué buen servicio! No olviden suscribirse a mi canal y dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita para que estén enterados de mis próximos videos. También comparte mis videos. No seas como ese que siempre para viendo los videos y jamás los comparte. ¡Es un perro desagradecido! Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Suscríbete al canal!